Bueno, ¿quién ha ganado el debate? ¿Quién? ¿Rajoy o Sánchez? Rápido. Yo tengo... No, ya se ha pasado. Yo Rajoy. No hay tiempo. Rajoy. Con un cinquillo, pero Rajoy. ¿Rajoy o Sánchez? Sánchez. 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 ¿Sánchez? ¿Sánchez? Han perdido los dos. ¿Han perdido los dos? ¿Quiere decir Rajoy? Pues, según los tertulianos de este programa, mayoría ha ganado Sánchez. Casi empate técnico. Vamos a ver nuestra audiencia qué es lo que dice. Casi empate técnico. 73% de nuestra audiencia considera que ha ganado el debate del Estado de la Nación. Estáis en la marginalidad. Mariano Rajoy. Muchas gracias a ustedes por estar ahí y por estas llevamos, fijaros, casi seis horas, seis horas y pico de directo desde esta mañana que hemos empezado, con ese receso, con María Pelayo y María Miñas en al día desde las once y media pasadas, doce menos veinte de la mañana. Pero quiero dar, por eso, las gracias muy especialmente a Paco Jiménez, director de estos dos programas. programas especiales, gracias Paco, en realización a Rocío Jaén y Arturo Girón, a todo su gran equipo técnico en la redacción, a esas grandes, Marta Baeza, Sandra Várez, Marta, García, Bruno, Susana, Ollero y corresponsales en el Congreso, que han estado ahí, no han podido ni comer. Sheila Sánchez Prieto y Beatriz Archidona y en Sevilla Laura Cascajosa, a todo el equipo de informativos y, por supuesto, ese gran productor Javier Belinchón. A todos, gracias que habéis hecho posible estas más de seis horas de directo. Ahora les dejamos con la programación, luego verán a Alfredo Dazi y a María Vico en al día y luego llegará ya Antonio Jiménez con su cascabel. Así que aquí estamos informando siempre en 13 Televisión. Gracias y hasta mañana. Más Claro Agua, más.